Bien, continuamos con más informaciones en otros temas. Canal 4, la mejor televisión llevó a niños y niñas a una función del circo ruso. Kenny Ruiz, con más detalles. Más de 250 niños y niñas de Conanka, de la Asociación de Padres de Niños y Jóvenes Diabéticos y otros provenientes de Diriamba, olvidaron por varias horas la difícil realidad que enfrentan y la cambiaron por momentos de alegría durante la función especial que disfrutaron gratuitamente en el circo ruso sobre hielo, gracias a Canal 4, la mejor televisión. Gracias en principio a Canal 4 por tomar en cuenta a nosotros. Están participando 100 padres y 100 niños en esta actividad muy amena. Agradecidísimos nosotros con ustedes Canal 4 porque siempre están diciéndoles sí a la vida de los niños y hoy por esta linda invitación que ha hecho posible que muchos niños de Nicaragua que están en el albergue, que se encuentran en tu casa, pudieran venir a ver esta función Estamos trayendo 145 niños, gracias a Dios muchos de ellos son trabajadores e hijos de trabajadores del basurero de Diriamba. La alegría, magia y entusiasmo llenaron de asombro a todos los pequeños que en su mayoría por primera vez vivían esta experiencia única. Sus padres fueron testigos de las risas y el buen humor que logró el maravilloso espectáculo en sus hijos. Hay payasos, hay actos aéreos, están los patinadores obviamente de Rusia, está Tarzán, está la reina de hielo para los niños. Entonces es un espectáculo que se pensó para que desde la persona más chiquita de la familia hasta la más grande se diviertan aquí con nosotros. Me parece espectacular, los niños querían venir y esta es una gran oportunidad para ellos, para distraerse. Feliz y contenta y que Dios bendiga Canal 4, ¿verdad? Por todo lo que hace, porque no es la primera vez que ellos nos apoyan. Muy bonito porque ellos se divierten viendo los espectáculos que hacen. Pues que nos den este regalo, pues muy, ya, vamos a ser felices. Al finalizar la función, nuestros invitados especiales fueron sorprendidos con un pequeño detalle que recibieron gracias a la Fundación César Guerrero y que llevaron a sus hogares junto a la emoción de haber sido parte de este mágico e inolvidable momento. Gracias Canal 4 por traernos gratis al circo.